Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine, Zemre Arda. Pensé que Gokberg me había dejado, pero cuando me propuso matrimonio. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. La joven actriz Zemre Arda entró como un bombazo en la agenda de la revista con las sinceras declaraciones que hizo recientemente. La actriz, de quien no se ha sabido nada desde hace un tiempo, rompió su silencio y habló por primera vez sobre los momentos emotivos que tuvo con Gokberg Yildirim. La entrevista concedida por Arda revela no solo su propia historia de amor, sino también los difíciles procesos vividos en las relaciones. Los caminos de Zemre Arda y Gokberg Yildirim se cruzaron por primera vez cuando participaron en el mismo proyecto. La atracción entre ellos fue notada de inmediato no solo por los fanáticos de la serie, sino también por sus compañeros de equipo. Sin embargo, la pareja prefirió mantener su relación fuera de la vista durante mucho tiempo. Al describir ese período, Zemre Arda dijo, cuando lo conocí por primera vez, sentí que algo era diferente. Gokberg no es solo un actor, también es una persona muy profunda e impresionante. Al principio, ambos nos concentramos en nuestro trabajo, pero se volvió muy difícil ocultar nuestras emociones, dijo. Incapaz de reprimir la atracción entre ellos, la pareja comenzó a encontrarse fuera del set después de un tiempo. Sin embargo, debido a la apretada agenda de trabajo de ambos, hubo muchas dificultades en su relación. Al afirmar que a menudo tienen dificultades para unirse, Arda compartió por primera vez la agitación emocional que experimentó en este proceso. A medida que continuaba su relación, Zemre Arda notó un cambio en el comportamiento de Gokberg. Después de un tiempo comencé a sentir que Gokberg se alejaba de mí. Me enviaba menos mensajes de texto y respondía mis llamadas tarde. Al principio pensé que era por la apretada agenda de trabajo, pero luego las cosas empezaron a empeorar. Quise hablar un par de veces, pero él o se quedaba callado o cerraba el tema, contó esos días. Arda admitió que la actitud fría de Gokberg la hirió profundamente y en un momento pensó que la relación había llegado a su fin. Honestamente, pensé que me había abandonado. Este pensamiento me devastó porque Gokberg ocupaba un lugar muy importante en mi vida. Pero debido a mi orgullo, no podía preguntarle sobre eso directamente, dijo. Zemre Arda admite que se desesperó cada vez más cuando vio la actitud distante de Gokberg y Yildirim hacia ella. Durante días, trató de entender por qué Gokberg era tan frío con ella, e incluso tuvo su propio juicio interno. En un momento pensé que tal vez era culpa mía. Pensé que tal vez se estaba alejando porque yo siempre estaba en el trabajo o porque pensaba que no le estaba dando suficiente tiempo. Sin embargo, cada vez que le preguntaba algo sobre este tema, siempre cerraba el tema, dijo Arda, expresando claramente el estrés que experimentó durante este proceso. Francamente, pensé que Gokberg ya no quería estar conmigo. Me entristeció mucho sentir que nuestra relación se acercaba lentamente a su fin, agregó Zemre, afirmando que este proceso fue un período muy desafiante para ella. Justo cuando cree que todo ha terminado, Gokberg y Yildirim recibe a Zemre Arda con una sorpresa sorprendente. Una noche, organiza una cita romántica y le hace una inesperada propuesta de matrimonio a Zemre. Arda describe este momento diciendo, fue el momento emocional más intenso que he sentido en mi vida. Mientras esperaba una ruptura, afirma que recibir la oferta más especial de su vida fue como un sueño para él. Nunca pensé que me propondría matrimonio. Al contrario, pensé que tal vez me dejarías. Todo cambió de repente cuando se arrodilló y sacó el anillo con la sorpresa que me tenía preparada esa noche, cuenta Arda, afirmando que le costó expresar sus sentimientos. Gokberg Yildirim admite que planeó esta romántica sorpresa con meses de antelación. Yildirim afirmó que no podía pasar mucho tiempo con Zemre debido a su apretada agenda de trabajo y que por eso se dio cuenta de que ella sospechaba de él. Yildirim dijo, en realidad, quería pillar la desprevenida. Quería demostrarle mi amor con una gran sorpresa. Comparte sus sentimientos sobre esa noche. Mi amor por Zemre siempre fue fuerte, pero quería demostrárselo. Por eso comencé a complicar un poco las cosas y a actuar más misteriosamente con él, añade Yildirim con una sonrisa, afirmando que hizo todo lo posible para que la noche que le propuso matrimonio fuera inolvidable. Después de la propuesta de matrimonio, Zemre Arda y Gokberg Yildirim comenzaron a compartir sus planes para el futuro por primera vez. El dúo dice que a pesar del intenso ritmo de sus carreras, siempre se apoyarán mutuamente y buscarán construir un futuro mejor juntos. Zemre Arda dijo, siempre me siento fuerte con Gokberg. No puedo esperar a pasar toda la vida con él, dijo Yildirim, hablando de la felicidad que le trajo Arda, y agregó, puedo superar cualquier cosa con él. Ahora que lo tengo a mi lado, cada momento de la vida es más significativo, expresa sus sentimientos. Después de que Zemre Arda y Gokberg Yildirim compartieran esta gran noticia, comenzaron a llegar mensajes de apoyo de sus fans. Los fanáticos enviaron mensajes de felicitación a la pareja en las redes sociales y expresaron su fe en su amor. Los fanáticos dijeron, ya te mereces esta felicidad, y expresaron que esperan con ansias el día de la boda de la pareja. Al describir sus sentimientos después de la propuesta de matrimonio de Gokberg Yildirim, Zemre Arda dijo, en ese momento, sentí que mi corazón iba a explotar. Hasta entonces, nunca había imaginado que experimentaría tanta felicidad. Ver a Gokberg depender de mí de esta manera lo cambió todo. Todas mis dudas, todos mis miedos desaparecieron en ese momento, expresa sus experiencias esa noche. Zemre, que miró a Gokberg a los ojos después de la propuesta de matrimonio, dice que ninguno de los dos pudo contener las lágrimas. Cuando Gokberg me entregó el anillo, ambos teníamos lágrimas en los ojos. Todas las emociones que había acumulado dentro de mí durante todo este tiempo fueron liberadas de repente. En ese momento sentí lo fuertemente que estábamos conectados el uno con el otro, dijo Zemre, añadiendo que el momento de la propuesta fue como un sueño para ella. Luego de este gran momento, la pareja compartió con franqueza las dificultades que vivieron en su relación por primera vez. Zemre Arda afirmó que lo pasó mal, especialmente cuando pensó que Gokberg había perdido la confianza en ella. En un momento pensé que Gokberg ya no me amaba. Siempre pensé que nos estábamos descuidando cuando estábamos en el trabajo. Esto me hizo sentir pesimista, dice, revelando los altibajos de su relación. Gokberg Yildirim también confirma esta situación. Ambos teníamos carreras muy ocupadas. A veces no podíamos vernos durante días. Pero la paciencia de Zemre conmigo me hizo sentir que ella realmente me amaba. Por eso quería hacerle una oferta tan especial, dijo Yildirim, expresando su gratitud por el apoyo de Arda. Después de la propuesta de matrimonio, la pareja inmediatamente comenzó los preparativos de la boda. Zemre Arda y Gokberg Yildirim quieren que su día especial sea perfecto. Sin embargo, Arda afirma que los preparativos de la boda fueron difíciles debido a la apretada agenda de trabajo de ambos y dice que su boda será en un ambiente sencillo pero romántico. Queremos que todo refleje nuestro estilo. No estamos planeando una boda extravagante. Un momento en el que nuestros seres queridos estén con nosotros es suficiente, afirma Arda, que mantiene los detalles de la boda en secreto. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.